Bien, vamos a hablar de infecciones virales desembarazadas, realmente hablar en poco tiempo de infecciones virales, así como muy grandes, de todas maneras vamos a hablar algo muy puntual de alguna cosa, quizás síndrome de Torch y alguna generalidad sobre infecciones severas. Esta es nuestra agenda, en los próximos minutos vamos a hablar sobre, en una pequeña introducción, cuál es la prevalencia de infecciones virales desembarazadas, síndrome de Torch, como mencioné, infecciones severas, perdón, diagnóstico, tratamiento, prevención y conclusiones. Y cuando tenemos una embarazada frente a nosotros que puede tener un probable proceso infeccioso, hay que preguntarnos si la etiología es una etiología viral, si es bacteriana, si es parasitaria, si es micótica o mixta, y si esa infección afecta a la madre, si afecta al feto, al recién nacido o lo afecta a todos, si está asociado a malformaciones congénitas, algo muy importante, si esta infección provoca una evolución adversa del embarazo, si es susceptible de ser tratada o no con antimicrobianos, cuáles son aquellos antimicrobianos más seguros para escoger a esta embarazada, y si puede ser prevenible en el recién nacido, si hay cáncer o necesaria, o si la madre puede amantar. Más o menos son las preguntas que nosotros nos hacemos cuando estamos en presencia de una infección. En cuanto a la prevalencia, realmente los estudios son limitados, la mayoría de las investigaciones se centran en VIH, en síndrome de lo virus, en rubiola, hepatitis B y ERP simple. Y aquí tenemos algunas de las estudios, tengo una publicación bastante reciente del año 2013, donde se estudió la prevalencia del síntoma del virus en mujeres de edad fértil, y también cuál era la prevalencia del síntoma del virus congénito. Y si nosotros vemos allí, tenemos que estas prevalencias van de mayor de 40% hasta más de 90%, como por ejemplo tenemos acá en América Latina, en Brasil. Y el síntoma del virus congénito, bueno, va de 0.3% a más de 1.5%. Estos estudios que se incluyeron en esta prevalencia, a estudiar a nivel mundial, incluyeron aquellos estudios donde tenían más de 500 embarazadas estudiadas. Fíjense acá, este es de prevalencia del hepatitis B, se hizo un estudio de varios metanálisis, donde se revisaron en la cantidad de estudios, se escogieron 29 que reunieron las condiciones, y fíjense esto para ver el número de estudios realizados, esto se hizo en países de bajos y medianos ingresos para ver cuál era la prevalencia del hepatitis B. Y fíjense que en muy pocos países, aquí estamos Brasil nuevamente a la cabeza, con más de 5 estudios, esto es de prevalencia en embarazadas. La prevalencia que yo he encontrado puede presentar bajo de 4.30%, pero fíjense que puede llegar hasta casi un 10% de prevalencia del hepatitis B. En cambio, hepatitis B primero, que el número de estudios, el número de estudios para hepatitis C fue menor, fue 21, nuevamente en Brasil fue el mayor número de estudios con 2, y la prevalencia encontrada es mucho menor si la comparamos con la hepatitis B, que equivale 1.40% y no llega a 4%. En cuanto a la infección por HTLV-1, que es otra de las infecciones que se puede encontrar en las embarazadas, se estima que 1.5 billones de personas están infectadas, y hay pocos en América Latina, especialmente en Brasil, en Chile y en Perú, y la prevalencia, esto es la inclusión jurídica de los pocos, pero la prevalencia en esos sitios puede llegar hasta 1.72%, y las prevalencias más elevadas se han encontrado en África hasta 4%. Vamos a ver, cuando uno revisa las infecciones virales más frecuentes, las embarazadas, se pueden clasificar como transmitidas por vía sexual, como por otras vías de transmisión, y por vía sexual, como lo vemos allí, tenemos el VIH a la cabeza, citomegalovirus, herpes simple tipo 1 y 2, hepatitis B, hepatitis C, HTLV-1 y BPH. Otras vías de transmisión, las que tenemos a la derecha, y algunas infecciones pueden compartir más de una vía de transmisión. También cuando tenemos infecciones virales en la embarazada, podemos tener que estas infecciones pueden cursar de forma asintomática en la embarazada, o puede ser causando infecciones severas. Cuando ellas cursan de forma asintomática, tenemos nuevamente VIH-1 y tipo 2, citomegalovirus, parvovirus, HTLV-1, hepatitis B, hepatitis C, rufiola, BPH, y también tenemos aquí incluido herpes simple. Infecciones severas en el embarazo, usualmente tenemos estas que están acá, VIH en categoría avanzada. VIH en categoría avanzada, caso CIRES, influenza, el gripe aviar, coronavirus, varicela, dengue, hepatitis B, y otras. Puse aquí o incluí la fiebre chikungunya. Probablemente muchas personas no han escuchado de esta enfermedad, es una enfermedad viral que ya la tenemos por primera vez, caso autóctono en el Caribe, en diciembre ya tenemos más de mil casos, hay dos casos sospechosos en Aruba, y probablemente vamos a tener fiebre chikungunya en el resto de los países de América Latina, y esto es muy importante porque la embarazada puede ser afectada, la enfermedad se parece mucho al dengue, con la salvedad de que da muchas manifestaciones articulares, y los niños, los recién nacidos, cuando la madre adquiere la enfermedad en feites cercanas a la culminación del embarazo, son severamente afectados, y la enfermedad puede ser severa en estos bebés. En cuanto a la transmisión de la madre al hijo, como sabemos puede ser durante el embarazo, durante el parto, o en el postparto, a través de la lactancia materna. En infecciones virales a transmisión vertical, principalmente las que tenemos en esta lista, BH1 y BH2, que como dijimos va a ser objeto de una conferencia especial, síntoma de evaluirus, rubiola, herpes simple, HLV1-2, virus arsera sofre, hepatitis C, hepatitis B, parovirus, dengue, chikungunya, y otras, estas son las más, quizás las más frecuentes e importantes. Rápidamente, hablando un poco del síndrome de toros, es el acrónimo de un grupo de infecciones, que pueden producirle efectos congénitos graves, cuando ellas se quieren, especialmente en el primer trimestre del embarazo. Incluye, como dice ahí la letra, torsoplasmosis, otros agentes virales, como varicelis, cifres, ahí están incluidos otros virus, el mismo VIH, puede causar malformaciones congénitas, rubiola, citomegalovirus, y virus herpes simple, y tipo 2. Lo que quiero que vean, es que desde el síndrome de toros, la mayoría son agentes infecciosos virales. Y aquí tenemos citomegalovirus, como ya mencioné, es la infección materna más frecuente, a nivel mundial en las embarazadas, puede ser severa, en una comprometida, generalmente es asintomática, la madre no tiene ningún síntoma, la infección primaria, ella se adquiere, o se transmite al bebé en un 30%, y tiene mayor riesgo para el feto, en cuanto a malformaciones congénitas. Y cuando es reactivación, cuando ya la madre ha tenido previamente el sistema galovirón, no se puede reactivar durante el embarazo, y constituye menos riesgo para el feto, y aproximadamente se infecta 1%. Estos son los hallazgos que se encuentran a nivel de la ecografía en un niño, o en un feto, que puede tener el sistema galovirón congénito, son malformaciones que pueden ser inclusive frecuentes con otros agentes infecciosos, pero puede haber hepatosplenomegalia, microcefalia, calcificaciones intracraniales, oligoanios, aumento de placenta, e hidrospetal. En cuanto a la prueba, realmente en este momento, bueno, todos los estudios dicen que se tiene que solicitar a aquellas embarazadas de alto riesgo. ¿Cuáles son aquellas? Las que ellas trabajan en guardería, las que tienen niños menores de 3 años, las que trabajan en escuelas con niños pequeños, las que trabajan en los servicios de pediatría, en las consultas médicas, pero últimamente también hay estudios que dicen que probablemente se debería hacer camisaje a todas las embarazadas. ¿Por qué? Porque ya disponemos de la, o por lo menos los países que lo tienen, de gama globulina, hiperinmune, síntoma de los virus, que disminuye la transmisión y disminuye también las complicaciones fetales. Por eso es que algunos están pensando en que se debe solicitar la prueba a todas las embarazadas. Estas son las técnicas utilizadas, como vemos también, son muchísimas las pruebas, quizás la que más se utiliza es la ELISA. Hay algoritmos bastante bien definidos en cuanto a las mujeres con serología positiva y, por ejemplo, si usted tiene una mujer que tiene una IgG positiva y una IgM positiva, bueno, a esa paciente se le debería hacer una ELISA-VIDES para ver si tiene una infección reciente o tiene una infección tardía. Si esa mujer tiene una IgM negativa y una IgG positiva, esta paciente es negativa y se debería repetir más adelante otra prueba. El diagnóstico fetal, como vemos acá, se hace con inocentesias de 21 semanas del embarazo. Hablando un poco entonces de herpes simples, esta es una infección también bastante frecuente en la embarazada. La prevalencia puede ser hasta del 4% hasta un 20%. Más frecuente es el herpes simple tipo 2, pero ya sabemos que también el herpes simple tipo 1 se puede encontrar. Más frecuente en embarazada es la forma localizada a nivel genital y en la que, digamos, está asociada con un riesgo importante de transmisión al niño, especialmente si la madre la tiene más allá de las 20 semanas de embarazo. En cuanto al TOPS, se presenta cuando la mujer tiene la infección primaria en las primeras 20 semanas de embarazo. En cuanto a varicela, también fue descrita el síndrome de varicela congénita. Muchas personas no piensan o muchos médicos no están familiarizados con este síndrome con varicela. Fue descrita el año 1947 y hasta el año 2011 se han reportado 130 casos en la literatura. La mayoría se han reportado en los últimos 15 años, bueno, porque ya se está estudiando un poco más la patología. La tasa de mortalidad es de 30% en los primeros meses de vida y de 15% en riesgo de desarrollar herpes zósteres en el segundo hasta el 41 mes de vida del recién nacido. Fíjense entonces que también puede provocar lesiones en piel en un 70% de los casos hipoplasia de extremidades porque acuérdense que los herpes afectan las dermatomas neurológicas. Puede provocar anormalidades neurológicas también, microcefalia, atrofia clógicada. La rubiola, bueno, con la vacuna de la rubiola y la neumonización realmente el síndrome de rubiola congénita ha disminuido de forma significativa especialmente en países de ingresos altos donde las tasas de vacunación son bastante elevadas. No así en países de recursos medianos y bajos con niveles de coberturas bajos donde se siguen presentando casos de rubiola congénita pero que realmente en este momento no se explica por qué se presentan si existe una vacuna que es efectiva. La transmisión de afectación fetal depende del momento de la gestación a menor o en semanas de embarazo el riesgo para el feto es mayor pero se puede, digamos, transmitir o se puede la transmisión vertical presentar más allá de las 20 semanas con menor afectación del feto y quizás son negras que es una de las cosas más frecuentes. Parvovirus, bueno, no causa tos. Sin embargo, hay que incluirlo porque 30 al 50% de las embarazadas son no inmunes o sea que pueden presentar la enfermedad. La transmisión vertical es frecuente. No todo el tiempo está asociado con un resultado anormal. Muerte fetal puede ocurrir inclusive sin evidencia de secuelas en el trasumido que debe ser considerada, eso lo saben más los ginecólogos que nosotros en casos de hidros no inmunes. La causa más frecuente de hidros fetal y también en la causa más frecuente de anemia fetal y ellos saben que cuando se le hace un ultrasonido de la arteria cerebral media y la velocidad está aumentada, bueno, esa es una de las causas de sospecha. Bueno, vamos a hablar rápidamente de las infecciones virales severas de la embarazada. Estas infecciones virales que ya mencionamos en la lista que vimos inicialmente están asociadas a mortalidad materna fetal y del recién nacido están asociadas a aborto, a ovito fetal y parto prematuro. Aquí tenemos nuevamente la lista para que más o menos la veamos con hepatitis viral aguda se puede presentar en un embarazo inclusive presentando la embarazada hepatitis fulminante y hay por lo menos cuatro casos reportados en la literatura de trasplante hepático en una embarazada o sea que es una opción que se le puede presentar a esa mujer que tiene hepatitis aguda BC o con otro tipo de hepatitis como la E que presenta una falla fulminante esa paciente se le puede inclusive embarazada ofrecer un trasplante hepático en la mejor medicina posible. Esto bueno se debe tomar en cuenta el contexto epidemiológico donde nos estamos desenvolviendo las manifestaciones clínicas que presenta esa paciente que es lo que predomina en esa situación si tiene alguna enfermedad de base si alteraciones de laboratorio radiológicas y el tiempo de evolución por ejemplo si estamos en el contexto de una epidemia de dengue y me llega una embarazada con cefalea con miagias con ras cutáneo bueno probablemente yo voy a sospechar de dengue en esa paciente pero si ya tenemos fiebre chikungunya yo también tengo el deber de sospechar fiebre chikungunya y especialmente si tiene manifestaciones articulares realmente en estas dos enfermedades la única manera de saber si es un dengue o si es una fiebre chikungunya es hacer un examen de laboratorio para confirmar el diagnóstico inclusive pueden estar asociadas las dos enfermedades infecciones virales severas tenemos la sospecha de diagnóstica y la toma de muestras es muy importante para corroborar el diagnóstico y explorar un tratamiento adecuado tenemos bueno les quería mencionar que la influenza en una enfermedad severa recordemos la pandemia en nuestro país desde mayo del 2009 hasta el 6 de enero del 2010 se presentaron 2.800 casos confirmados y de estos 176 fueron embarazadas de ellas fallecieron 22 lo que me explica entonces que la influenza en una enfermedad severa en embarazadas este es un trabajo que nosotros presentamos en las jornadas nacionales de infectología del año 2011 donde se presentaron 20 pacientes 5 del hospital clínico universitario con diagnóstico confirmado y 15 del municipio de Ocarolín Puerto Gas en el estado Bolívar 14 de ellas se hospitalizaron vamos a ver acá fíjense en útil se hospitalizaron 42.8% muertes maternas 3 que fue en 21.4 y óbito hospital 28 o sea que esto se denota que una infección severa en una embarazada puede estar asociada con todas estas manifestaciones que estamos nombrando acá qué serología pedimos nosotros de rutinas embarazadas pedimos todo lo que vemos acá también nuevamente para denotar que más del 60% de esos exámenes de rutinas en esas embarazadas son para investigar agentes infecciosos virales en cuanto al diagnóstico bueno dependiendo el cultivo viral sabemos que es un método costoso no está accesible pero en algunas patologías como el F simple está indicado la serología es lo que más se utiliza para el diagnóstico de infecciones virales y PCR en tiempo real en algunas infecciones como vemos acá como influenza gripe aviar y chikungunya en cuanto a la selección del tratamiento lo vamos a escoger dependiendo de la categoría de la FDA de la A a la X sabemos que está contraindicado debemos saber si este medicamento se puede o no indicar en una embarazada fíjense que tenemos enfermedades que son susceptibles de ser tratadas con antivirales como el que vemos acá tenemos medicamentos para hepatitis B ya cuando está indicado embarecer las otras ciclovir es un medicamento que se puede dar se tolera muy bien en influenza o saltamivir realmente cuando tuvimos las embarazadas en la pandemia de influenza el año 2009 2010 muchas embarazadas no se les dio saltamivir porque se tenía miedo de que no se le debería indicar realmente una indicación las primeras 48 horas después del inicio de los síntomas disponible por ejemplo para hepatitis C pero está contraindicado pacientes con hepatitis C no pueden recibir tratamiento con ribavirina ni con interferón porque están contraindicados en esas embarazadas no se dispone de tratamiento específico para muchísimas enfermedades virales sino tratamientos sintomáticos y tenemos también ahorita lo que les estaba mencionando de la gamaglubina inmune ya sea hiperinmune ya sea para variceras o tres síntomas de alovir pero que lamentablemente muchas veces no están accesibles en los países de recursos bajos y medianos y entonces es algo con lo que nosotros tenemos que luchar pues prevención tenemos también muchas enfermedades que son prevenibles por vacuna infecciones virales estoy refriendo en el embarazo está indicada influenza la CDC de Estados Unidos en Atlanta recomienda para cualquier trimestre del embarazo aquí se recomienda después del primer trimestre hepatitis B preconcepcional o después del primer trimestre del embarazo si tiene una serología negativa cosa que muchas veces tampoco hacemos fiebre amarilla está contraindicada pero si el beneficio supera los riesgos se puede inclusive indicar el resto se tiene que indicar en la infancia adolescencia o preconcepcional infecciones virales transmitidas por leche materna solamente VIH1 y 2 esto ha cambiado también con tratamiento en la madre en el postparto infección por HTLV1 HTLV2 síntoma de alovirus y HTLV1 2 y VIH la transmisión está asociada con el tiempo de lactancia a mayor tiempo de lactancia mayor probabilidad de transmisión de ese agente infeccioso y se toma como límite seis meses estas son otras medidas higiénicas que también es importante darle a las embarazadas especialmente se deberían hacer estas intervenciones educativas para pasarla ya sea a nivel de una televisión o a nivel de tríticos en las embarazadas que están en la consulta y muchas veces están ahí sentadas sin hacer nada y deberíamos nosotros aprovechar ese momento que ya están para educar en cuanto a medidas preventivas como por ejemplo en síntoma de alovirus se han hecho estudios importantísimos en seres 2.500 embarazadas en Francia donde en estas mujeres cero negativas al síntoma de alovirus solamente con intervenciones educativas la tasa de cero conversión fue de 0.2% bueno rápidamente aquí para terminar las conclusiones las infecciones virales pueden afectar a la embarazada al feto y al recién nacido hay limitación de estudios de investigación especialmente en países de recursos limitados los medicamentos para las infecciones virales pueden estar contraindicados en las embarazadas algunas infecciones virales son prevenibles por vacunas y la mejor prevención como ya se ha dicho antes tiene que ver con el control prenatal el diagnóstico constituye un reto para el equipo médico se necesita equipo multidisciplinario como se ha dicho especialmente estas pacientes tienen que ser evaluadas en una consulta de alto riesgo y se necesita apoyo para el diagnóstico de infecciones de embarazadas y es necesario ¿verdad? impulsar las investigaciones de estas infecciones en las embarazadas en nuestros países porque cuando buscamos literatura realmente no encontramos o es muy poco lo que se encuentra en esos sitios bueno gracias 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 por ver el video.